Preferimos actuar que hablar. El que sea republicano no implica que no dé importancia a los problemas sociales. Me preocupo por los niños necesitados, por la tercera edad que no se avale por sí misma, en definitiva, por todos aquellos que necesitan ayuda. Cuando dices de alguien que es republicano, conservador, demócrata o lo que sea, debes decir también que es el portavoz nacional de la campaña Foster Children de ayuda a los niños, porque eso también es una ideología política. Quería ser voluntario. Creo que la campaña Foster es un programa del gobierno que necesita y debe ser respaldado. Fui a la Casa Blanca y conocí a la familia Bush. Llevo apoyándoles desde hace 10 años. Y les dije, quiero ayudar, quiero ser voluntario. Y el presidente Bush me contestó, acompáñame, tengo un trabajo para ti. Y me nombraron portavoz nacional de la campaña Foster de ayuda a los niños. Había 500.000 niños a la deriva en medio del Atlántico Norte. Y de pronto el mundo entero se movilizó para ayudarles. Cualquiera podía colaborar. Cualquier país y cualquier persona podía hacer algo, lo que fuera. Y eso es lo que necesitamos en el programa Foster Care. Yo sé que si ayudamos a estos niños y ayudamos a esas personas en este país, que quieren ayudarlos, nos vamos hacer nuestro parte para hacer la América un lugar más mejor. Este es Kevin. ¿Qué tal, Kevin? Hola. Y este es Kayla. Kevin, Kayla y el resto de estos niños fueron todos en la carencia de la familia, hasta que se fueron adoptados por familiares, como nosotros. Si has pensado sobre la adopción, ahora es el momento. Hay más de 134.000 niños que esperan a encontrar familiares. Veamos más sobre cómo puedes hacer un cambio en la vida de un niño. Y quizás tu propia. Nos unió a nuestra pasión por los niños. Además, conectamos desde el primer día, porque nos gusta mucho ir de fiesta. Le hablé del proyecto All Star Kids, de música hip-hop, y él me ofreció su estudio. Salió de él. Yo no se lo pedí. Tenía un valor incalculable, por lo que pensó que sería un buen gesto dárselo a aquellos niños. Es de esas personas que no cuenta sus buenas acciones. Fue algo que se habló entre nosotros, fuera de los medios, pero pensé que había tenido un gesto tremendamente generoso y que su fama podía ayudar. Pensé que si su donación se hacía pública, sería una buena forma de promocionar la campaña y que la gente se interesara por ella. Y así fue. Hace poco, trabajé con él en un espectáculo, en el campamento Hall in the World Gang, para niños enfermos, que lleva Paul Newman. Nunca me he divertido tanto como cuando vino a la gala de nuestro campamento. Fue increíble cómo conectó con los niños. Estuvo muy gracioso. Pasé tanta vergüenza haciendo eso. Era una versión de My Fair Lady y tenía varios números musicales. Estuve ensayando los diálogos con un preparador para conseguir ese ridículo acento británico. Interpretó el papel de Elisa D'Lytle y yo el del profesor Higgins. No se vistió de mujer, pero lo habría hecho. En el último minuto se me cayó el micrófono y... Perdí el guión y habíamos ensayado la obra con el guión. Me entró el pánico. Pero fue divertido. Tuvimos que improvisar y a la gente le gustó mucho. Solo espero no haber decepcionado a Meryl Streep, la actriz de mis sueños. Creo que disfrutaron mucho en compañía el uno del otro. Estaban relajados y se sentían muy cómodos. Si les pones a ellos dos juntos con un montón de niños, resulta una experiencia mágica. Se implica al 100%. Estaba muy nervioso, porque era mi primera gran película. Y todo el mundo me decía que me mantuviera lejos de él, que no le mirara fijamente, que no le hablara. Un día me iba ya del rodaje y de pronto vi que se dirigía hacia mí. Me acuerdo que pensé, ya estoy despedido. No le miré. Agaché la cabeza y le pregunté, ¿qué tal, señor Willis? Y me contestó, llevamos dos semanas trabajando juntos y nunca me habías dirigido la palabra. Ni siquiera me miras, me dijo. Yo le expliqué que me habían contado cosas sobre él y él me preguntó qué había sido. Le dije que no se lo diría y me preguntó, ¿y te lo has creído? Le contesté que sí. Y entonces me agarró de la mano y me dio un fuerte abrazo. Y aquel fue el comienzo de nuestra amistad. Bruce es muy buen compañero. Y le gusta que la gente se sienta cómoda trabajando con él. porque es una gran estrella. Ha trabajado con muchos actores menos consolidados que él. Así que hay veces que se ponen nerviosos porque saben que no están a su altura y les impone. A veces puede ser un poco irritante, y lo digo con cariño, pero le encanta estar con el equipo de rodaje y hablar con ellos porque sabe que trabajan muy duro. Todas las semanas solía hacer algo muy curioso. Organizaba una rifa. Bruce ponía un bote y los miembros del equipo escribían su nombre y lo metían en un sombrero. El nombre que se sacara al final de la semana se lo llevaba. Lo llama a la beca del día. Bruce pone 2.000 o 3.000 dólares cada semana y así hace que el viernes sea más llevadero para todo el mundo. Bruce es pobre, no tiene tanto dinero como parece. ROCHO LOCHO BRYE 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 说 V